La fecha original de pago, que vencía el 29 de febrero de este año, ha sido prorrogada para permitir a los contribuyentes disponer de más tiempo y cumplir con sus obligaciones tributarias. Iniciamos el proceso de liquidaciones de la remisión de deuda o los alivios tributarios de la vigencia 2023 con un periodo de pago hasta el 29 de febrero de 2024. Obtuvimos una respuesta muy positiva de los contribuyentes que quisieron acogerse a este alivio con un casi 50% del recaudo de lo que se desplegó para el 29 de febrero. Entonces nos ha parecido supremamente importante darle una nueva oportunidad a los contribuyentes que solicitaron la aplicación del alivio para el 30 de marzo tener un plazo adicional en pagar las personas que por algún motivo no tuvieron la posibilidad de pagar en este primer corte 29 de febrero. Liquidamos 33.700 vigencias, aproximadamente unas 15.000 placas, el 50% de estas fueron pagadas y por eso consideramos importante ampliar este plazo para que tengan la oportunidad de otro espacio de tiempo de aplicar el alivio. La gerente hizo hincapié en que estos alivios tributarios se derivan de la ordenanza 610 del año 2023 y aplican exclusivamente a aquellos contribuyentes que presentan oficialmente su solicitud antes del 31 de diciembre del 2023. Bueno, queremos aclararle a la comunidad que estos alivios tributarios que se están aplicando donde su primer pago fue 29 de febrero y estamos ampliando hasta el 30 de marzo se desprenden de la ordenanza 610 que fue en el 2023 y quienes de manera oficial presentaron su solicitud antes del 31 de diciembre del 2023. Decimos que hicimos 33.700 liquidaciones, corresponde a diferentes vigencias por alguna placa que debe más de una, dos, tres o cuatro vigencias, por eso son aproximadamente 15.000 placas las que solicitaron el alivio y de ahí se desplegaron 33.700 liquidaciones. Estamos dando la información específicamente del impuesto vehicular por su alto volumen porque las demás rentas son volúmenes mínimos que son menos de 100 solicitudes que teníamos para resolver. Es súper importante que sepan que pueden pagar en cualquier banco de occidente, en cualquier oficina, Banco de Bogotá, Da Vivienda y Ave Villas. La medida busca incentivar la regulación de deudas fiscales y brindar flexibilidad a los ciudadanos que se acogen a los beneficios tributarios, fortaleciendo así las finanzas del departamento y fomentando una cultura de cumplimiento tributario.